Las afirmaciones del cachiro Davis, Leonel Rivera Maradiaga, de haber sobornado con 200.000 y 250.000 dólares al excandidato presidencial, liberal y actual diputado por el Congreso Nacional, Mauricio Villeda, este salió en su defensa y asegura que nunca recibió un tan solo centavo de los cachiros para financiar su campaña política del 2013. Pues la recibo con sorpresa porque mi campaña fue muy modesta y jamás he recibido esas cantidades de dinero para una campaña política. Yo siempre mantuve que había narcoalcaldes, narcodiputados, narcopolíticos y que había que tener muchísimo cuidado con el dinero sucio. Por su parte, el actual secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, a través de su cuenta X, posteó Por otro lado, Davis Leonel Rivera Maradiaga aseguró que en una fiesta en la casa de Ramón Lobo, como hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, del teléfono del exdiputado por Colón Óscar Najera, llamaron al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien le habrían dicho, aquí estamos con el amigo, y que posteriormente le entregaron un dinero a Najera, que fue sacado de un compartimiento secreto de un vehículo, para entregárselo a la hermana del exmandatario Hilda Hernández, hecho que de acuerdo al exparlamentario, no son ciertos. Realmente, para mí eso ya es, ya es disco rayado, eso no existe, nunca existió, o sea, no concuerdan lo que dijo hace cuatro, cinco, seis años, cuando no sé cuándo, lo dijo una vez, después lo volví a repetir, ya lo traje el verso, que yo tuve una llamada, yo estaba en Tocó, yo estaba a 45 metros de mi casa, o sea, en ese momento, en el 2012, no existían los WhatsApp, ni existían las videollamadas. Tras escuchar estas y otras revelaciones durante estos ocho días en el juicio del expresidente Hernández Alvarado, solo viene a demostrar que el sistema político del país es crítico y delicado, sostiene este analista. Lo que sí es una situación grave para el país, porque esto realmente lo que viene a confirmar es algo que muchos hemos sostenido, que el sistema político hondureño está en franca descomposición. René Amaya, Once Noticias.